Gaviota, Topacio, Marimar, debemos arreglar esta situación como sea llave. ¿Aquí Topacio me copia? Copio, Cristal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como todo macho alforaría. ¿Desesperadas medidas? Medidas extremas. Hola, mis muchachos. Aquí les traigo a mi cañonero. Vea este manche parado. Hay que dar ejemplo. Con sus vidas. Vamos, muchachos. Venga, papi, ¿vamos a jugar o no? Venga, ahí, colpítenme aquí, hermano, ¿sí? Señores, a partir de ahora comienza la operación Reconstrucción Familiar de los nuevos valores de Julio Hernández. Y si no viste a peculiar, busquemos un nombre más chévere para la operación. Ay, sí, como Gaviota traidora. Oye, yo no soy traidora. Eh, no, avíspenselo. ¿Eso qué tiene que ver? Ay, por favor, ustedes, ¿quién no se entiende? A veces hablan, a veces no. Pónganse serios, de verdad. Venga, yo quiero empezar, papi, empecemos el partido, a ver. Ropa, ropa, ropa. Se valen todo, se valen todo. Un, dos, tres. Aquí sobra uno. ¿Cómo fue? Ah, nada, papi, déjamelo a mí. Yo, papi, ahí. Juegue, juegue. Juegue, yo, papi, qué rola, ¿por qué le mete la pierna así, hermano? ¿Qué? ¿No es para cárcel? Bueno, esto lo arreglamos ya. Muchachos. Muchachos. Ah, ahora que está todo lo que va a hacer. ¡Gallina! 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 ¡Muchachos! Una más, una más y llamo a mi papá. Ay, tranquilo, fue un imprevisto ahí también. Bueno, 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 eso a mí no me importa. No va a volver a pasar, tranquilo, tranquilo. Hola, Leja. Gachino, ¿por qué no se da una vuelta que necesito hablar con su amiga, sí? Lo dice usted. ¿Y cuántos más? Muchachos. ¡Muchachos! Parece que se quedó solo, ¿cierto? Listo. Lo voy a dejar que escoja, puñitos o pataditos. No, esperen. Ah. Yo les advertí, lombrices. Sí, sí, señor. Y créanme que no va a volver a pasar, porque cuando un manchualfa promete, cumple ya. Yo también, cuando comprometo mi palabra, cumplo. Es cuestión de principios. Yo les advertí que si ustedes no cumplían, ¿me tenían que pagar con qué? Ah, con la vida. Nos va a torcer hasta que escurramos. ¡Exacto! Mándeme al ruso con todas las herramientas. Don Pocho, antes de que venga el ruso y, pues, haga lo que tenga que hacer, pues, yo sí quiero decirle un par de cositas. Le concedo la última voluntad. Don Pocho, déjeme decirle que su hijo va por muy mal y caminada. Se la pasa amenazando a todo el mundo, maltratando a la gente. ¿Qué clase de educación le está dando usted, señor? Por favor, debería darle pena. Mire, si ese niño sigue así, va a terminar muy mal, señor. ¿Ya terminó? No, no ha terminado, llave. El niño está pidiendo a gritos tiempo de su padre. ¿Pero dónde está papá? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo papá? Por favor, acuérdense, no es cantidad, es calidad de tiempo de la figura paterna. ¿Ahora sí terminó? Sí, va a ser. ¿Qué pasó con el ruso y las herramientas? ¡Ya! En la máquina básica y vámonos. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? ¿Una lámpara es lo básico? No se me da rostro, Fermancho, yo no me quiero morir todavía. Fermancho, yo tampoco. Vámonos. Creo que ha llegado la hora de morir. Fue un placer haber compartido con ustedes esta bella misión. Topazo. Gracias. Swarovski, fue un honor. Cristal. Caviota. Ferevide. Cristal. Marimar. Esmeralda, un gusto. Cristal. Ustedes, vamos a morir con dignidad. Sí. Yo les cuento, señoritas, esas manes no pasan de hoy. ¿Cómo así? ¿Y es que así de grave está la vaina? Gravísima. Ay, no, profe Cali, no diga eso. Venga, y no habrá algo que podamos hacer, no sé, algo. Ay, hijo de puerca y esta joda, mamita, ¿cuándo acá usted tan preocupada por mi gordelito? Pues, porque como, a ver, como él es el progreditor de mi pollo, pues solamente por eso, si uno está preocupado. No, pero bueno, ya te digo, yo he sido un mesías del fútbol, ¿me entiendes? Y todo, pero no puedo crear falsas expectativas, ¿para qué? Yo creo que los mares van a acabar como, ¿se ha visto la carne que tiene así el, ¿cómo se llama? El calentado. Así que espuradita. ¡Un pocho, los mate, por favor! ¡Un pocho, don Pochito! ¡Mátelos a ellos, pero no me mate a mí! A ver, por favor, control, control. Don Pocho, si quiere matar a alguien, mátenle a mí. Ellos no tienen nada que ver. ¡Levántense, mechiparados! Gracias, mis muchachos. Hermosos, bellos, preciosos. Nunca nadie había tenido el valor de hablarme de esta manera. Nunca había nadie tan dispuesto a entregar su vida, a ofrendar su existencia. Sí, eso sí lo entendemos, don Pocho. Estuve echándole cabeza a todo lo que ustedes me dijeron sobre mi cañonerito. Sí. El rumbo que está tomando su vida, y creo que tienen razón. ¿Sí? Sí, tienen mucha razón. Voy a pararle bolas a ese angelito tierno. Para que no siga el mismo rumbo de la vida de su papá. Sí, sí, sí. Gracias. Raúl Arruncho. Ya, miren, su platica, con una bonificación. Después mando a recoger la dotación que les entregué y... Ya cálmense, que les voy a dar un buen consejo. Sí, sí, aconsejanos, aconsejanos, don Pocho. Tengan mucho cuidado. Porque ustedes saben las órdenes que yo le di al ruso de... Si no he podido dar la contraorden. O sea que hay peligro. Sí. ¿Qué? Peligro. Adiós, rabito. Vamos, 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 moviéndose. Vamos a preparar la selección Colombia, parqueo de ahí. ¿Qué hubo a ver? Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sacándolos. Vamos, bien, bien. Eso, eso. Pásala ahí, pásala ahí. ¿Qué, papi? ¿Qué? Va a cascar. ¿Sí? Sí, tiene cara como que se va a levantar. Está acumulando odio. Lo va a levantar. ¿Lo mira con inquina? Sí, lo mira con inquina. Eso, eso, qué bien. Juego limpio. Sí. Señores, misión cumplida, llave. No sé, yo tengo algo... Ay, por favor, ¿cómo que no sé? Somos un total éxito, llave. Firmacho, no estoy seguro. Virgen Santa, yo creo que las cosas no van a resultar como habíamos pensado, Firmacho. ¿Rito? Ay, no, no, por favor, no vayamos a este momento. Cambiamos el rumbo de la vida de una persona. Bueno, eso es importante. Eso es para que se den cuenta que el man es el ruso. Ay, que mi cara es psicopata. Ay, no va a matar. Sí. Saque, saque. ¡No! 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 Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.